Hola amigos, vieron que estamos pesando la pesca y lo hacemos en los short, en los cortos hoy es uno muy corto, pero no tan corto como un short Cuchara de spinning, número 1, número 2, número 3, número 4 Ideales para pejerrey, dientudo, en agua dulce, doradillo alguna talarira, bueno, ni hablar estas para talarira, para doradillo chafalote, etcétera, y para agua salada palometa, anchoa de banco, pejerrey si está un poco abajo el pejerrey, no ahora, esta, por ejemplo, es una Lexus no sé si se va a ver en la cámara pero está marcada como 10 gramos de peso o sea que, el equivalente al peso, al lastre que tiene al anzuelo que trae original, y a la cuchara que es la que gira giratoria, esto va siendo así en el agua pesa 10 gramos, vamos a corroborar si es cierto o no es cierto tendría que dar, acusar 10 gramos la balance vamos a esperar que se ponga en 0 11.10 está pesando un gramo 10 más en una caña de spinning común y corriente no incidiría en la posible ruptura de la caña sin embargo, cuando se hace pesca ultra liviana que se usa en equipos muy, muy, muy livianos cuando no está enumerada la cuchara o se desconfía del peso que dice el fabricante lo mejor siempre es pesarlo por eso estamos pesando la pesca en algunas ocasiones para sacarnos dudas y en otras para corroborar si lo que el fabricante colocó como peso de fábrica es cierto o falso o sea que esta cuchara pesa 11,10 gramos no pesa 10 gramos cuando se hace pesca con equipo muy, muy ultra liviano ultra light ahí sí podemos tener un problema un gramo, dos gramos, tres gramos parece poco pero para una caña ultra light es muchísimo así que bueno, les queríamos mostrar las tan olvidadas cucharas son anteriores a la pesca con mosca inclusive en el sur en Chile se usa mucho para la trucha para los armónidos en agua salada ya les mencioné y en agua dulce ni hablar spinning bueno, hasta la próxima gracias gracias Gracias.